Bienvenidos al canal, este es el nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. Como lo había prometido, en este video vamos a ver un nuevo Aero que nos va a permitir ganar 50 dólares totalmente gratis. Así que si estamos listos, vamos a la intro y comenzamos. Bueno gente, este libro viene de la mano de CoinMarketCap, como yo ya había hablado acerca de este tema, había grabado un video anterior y ahora me pongo a grabar este también. Que este en realidad tenemos menos tiempo que el otro, el de Tron tenemos 26 días y este literalmente tenemos 6 días, 6 días para poder participar. Y parece que el editor va a tener que estar a full editando para poder llevarlo a cabo. Básicamente esta plataforma es de BNB, de la web 3 y nos dice lo siguiente, que vamos a poder ganar a través de este aero haciendo tareas. Básicamente los aero son así, haciendo tareas. Cómo crear y reclamar lo que es esta moneda, que vamos a ir viendo toda la cuestión. Les voy a explicar que cada vez que existen este tipo de cosas, nosotros podemos participar todas las veces que querramos. Lo que tenemos que entender es que a veces, vamos a darle aquí por ejemplo estado de distribución de token. Hay aero que ya no están activos y hay aero que actualmente están activos. En este momento estamos haciendo esto. Tenemos que participar, no tenemos que invertir, tenemos que hacer las tareas que nos piden. En este caso, como es de CoinMarketCap, la mayoría de las veces te pide que respondas preguntas, que dejes una dirección para poder hacer el depósito. Pues nada más, no tenemos que hacer más nada. Pero vemos que hay otros aero que básicamente son lo mismo. Así que presten atención porque cada tanto está bueno. No lo atraes siempre porque también los aero a veces pagan y a veces no. Así que bueno, vamos al tema. Vamos a darle aquí a comenzar. Les va a aparecer esto. Se aprende a cómo la web 3 de BNB Chain toma un breve cuestionario para ganar token. Y acá básicamente nos explica, digamos, que los usuarios van a poder ganar aprendiendo. Acá no dice la cantidad de token que se va a estar repartiendo, que es una cantidad enorme. Y esto básicamente aquí hay una tablita. Le voy a poner acá en blanco para que se pueda leer. Porque aquí hay palabritas en chiquito. Básicamente te van a estar pagando a medida que vos vayas participando. Hay gente que va a estar en cierta cantidad y va a ganar hasta 50 dólares. Y hay otros que van a ganar menos. El menos que puedes llegar a ganar son 10 dólares. Básicamente sortipo como un sorteo. De vez en cuando los aero aero hacen esto de un sorteo. Y vos nada, vos participás. Si salís sorteado bien y si no salís sorteado, bueno, que le vamos a hacer. Pero bueno, acá te dicen todo el tema de cuántos tokens se van a estar repartiendo y cuánto le corresponde a cada uno. Equivalente a 50 dólares como dice acá en el cuadrito. Así que nada, no tenemos que hacer nada. Simplemente participar en la cuestión. Acá tenemos lecciones que básicamente la idea es que nosotros aprendamos y después nos hacen un par de preguntas. Así que no la vamos a complicar. Vamos directamente a que tenemos las lecciones. Por supuesto, yo te le dejo el link para que vos puedas participar. Lo principal de esto es que vos tenés que tener una cuenta en CoinMarketCap creada. Es una cuenta básica. Pones tu correo, tu contación y ya está. Una vez que ya tenés la cuenta creada, vas a este link que te dejo abajito. Acá, por ejemplo, tenemos una parte escrita. No, lo podemos leer o nos quedamos unos segundos haciendo que estamos leyendo para la página y después pasamos a la segunda lección. En este caso creo que acá sí hay un video, así que lo que corresponde es que miremos el video un ratito. Miremoslo un segundo para tener idea. Bueno, no todo medio como en inglés. A veces no todo el mundo entiende inglés y demás, pero bueno. Qué bueno es un resto mirando supuestamente el video como para darle indicio a CoinMarketCap que estamos interesados en el proyecto. Una vez que termina este video, pasamos al video siguiente y así hacemos con todas las lecciones. Son varias lecciones. Así que lo que tenemos que hacer es mirar todas las lecciones y una vez que terminemos les muestro cómo se hace. Bien, perfecto. Una vez que hayas terminado la última lección, vas a ir aquí abajito y acá te dice responda al cuestionario. Y esto es importante que entendamos esto, ¿sí? Acá abajito nos va a dar unas preguntas súper importantes en base al video. No te preocupes, yo te voy a mostrar ahora cómo responder. Pero bueno, nada. Yo esto lo hago siempre. Entonces pongo música, cámara un poquito rápida, no tan rápida para que ustedes vean. Y sigan, sigan las respuestas para ver cómo funciona. Lo primero es, no soy un robot. Le damos a Next. Lo segundo nos pregunto si leímos lo que es el proyecto y demás. Vamos a hacerle que sí. Acá también ponerle que sí. Acá nos dice que pongamos nuestro mail. Bien, perfecto. Acá nos dice que tenemos que poner la ID de Binance. Así que rapidito vamos a Binance, vamos aquí, vamos a poner el de usuario y en este lado copiamos lo que es la ID de usuario. Lo copiamos, vamos aquí y lo pegamos. Una vez que lo pegamos, le damos a Next. Y acá sí les voy a invitar a que presten atención a cómo son las respuestas porque, nada, miren cómo es y respondan tal cual. ¡Gracias! Bien, una vez que estamos aquí nos va a pedir que sigamos a esta cuenta. Así que le vamos a dar doble clic para seguirlo. Vamos a abrirlo en otra pestaña. Perfecto. Ahí le damos aquí a seguir. Volvemos. Le damos aquí. Bien, aparte de seguir la cuenta, tenemos que hacer un comentario. Así que vamos aquí y vamos a darle aquí a comentar. Vamos a poner, me gusta el proyecto. Perfecto. Ahí está el comentario. Le damos aquí a Next. Y ahora continuamos con las respuestas. Bien, aquí nuevamente nos pide que sigamos estas cuentas. No sé por qué tanto nos pide eso. Pero bueno, vamos a seguir estas cuentas. Le damos aquí a seguir. Le damos también aquí a seguir. Y le decimos que sí. Next. Perfecto. Vamos a guardar. No sé qué toqué. Y continuamos con algunas preguntas más. Bien, sí, eso termo. Pero bueno, ahí tenemos todas las respuestas a sus preguntas. Bueno, ahora lo que nos pide es la wallet de BNB. Así que la podemos sacar directamente de Binance. Vamos aquí a Binance. Vamos a billetera. Billetera Spot. Bien, estando acá, le damos aquí a depositar. Criptomonedas. Elegimos BNB. Vamos a elegir la red de BEP20, que es la que nos mencionaba. Y volvemos acá. Pegamos la dirección. Le damos acá a Next. Nos pregunta si hemos completado la tarea. Le decimos que sí. Next. Y otra vez seguir esta cuenta. Cuenta, cuenta. Vamos a seguir. Sigamos la cuenta. Y también nos dice que tenemos que comentar. Así que sigamos la cuenta. Y hagamos un comentario. Vamos a poner. Changos. Y le damos acá. Perfecto. Summit. Y ya está. Se tardó muchísimo. Changos. Tantas preguntas. Vamos a final de todo. Y nos aparece. Summit. Y acá no aparece. No soy robot. Vamos a verla aquí. Tutum. Ya hemos completado el Airdrop. Bien. Se hizo aterno. Se hizo aterno. O sea. Bastante pregunta. Pero bueno. Para ver cómo va la cuestión. Siempre vayan acá. Estado de token. Y van a ver cuándo es que se va a enlistar. Igual ahí decía. Dentro de 6 días. Pero bueno. Vayan siempre a ver el tema de los Airdrop. Y cómo va la cuestión. Para ya estar atento. Cuando se va a estar entregando los tokens. Así que bueno. Ahí terminamos con este Airdrop. Que por supuesto. Todos queremos que paguen. Por supuesto. Y que todos queremos obtener ganancias. Recuerden que los Airdrop. No tenemos que invertir. Este tipo de Airdrop. De CoinMarketCap. En su mayoría. Sí paga. Dentro de todos. Sí paga. Yo he visto. Que bueno. Son bastante buenos. Después hay otros Airdrop. Que por ahí. Son medio raros. Que a veces. Te piden cosas raras. Pero bueno. Importantísimo gente. Ustedes tienen que aprender. De lo que es un Airdrop. Como siempre digo. Si no conoces. Acerca del tema. Andate a esta miniatura. Para entender. Cómo funciona. Pero bueno. No tengo más nada. Que decirles sobre el tema. Realmente me parece interesante. Creo que. Puede ser muy bueno. Podemos obtener ganancias. Pero siempre vayamos con mucho cuidado. Si nos piden invertir. Ahí ya. Vayamos para otro lado. Pero bueno. Nada más por este video. Gracias por vernos. Seguidnos en redes sociales. Porque en junio. Vamos a tener. Dos sorteos. Muy interesantes. Así que andate a Telegram. A Instagram. A Twitter. Que ahí te vas a enterar. De cómo participar. Nada más gente. Nos estamos viendo. En un próximo video. Bye bye.